En el marco del 196 aniversario de la independencia del Perú, Agroindustria San Jacinto se hizo presente en el desfile cívico patriótico realizado en el anexo del mismo nombre. De esta manera hicieron llegar un afectuoso saludo a todos nuestros hermanos pertenecientes a esta tierra cálida de San Jacinto y el Valle Nepeño. La azucarera presentó una variada delegación con trabajadores de sus diversas superintendencias, recursos humanos, fábrica, campo y servicios agrícolas, quienes demostraron su paso marcial por la tribuna de honor. Destacaron las escoltas de campo y mayordomos, quienes a paso firme hicieron vibrar al público, recordando la fortaleza que identifica a estos hombres que con ahínco cuidan la tierra hasta ver crecer la caña, materia prima para la elaboración de su producto bandera, el azúcar. ...conformado por colaboradores pertenecientes a la superintendencia de campo, hombres que tienen la misión de distribuir labores de dirección conjunta con su administración tonal. La coordinación y su colaboración entiende el cumplimiento de las labores que se les recomienda, y que hasta en ellos resulta de mayordomos. Asimismo, la agroindustrial presentó un batallón mixto conformado por hombres y mujeres que día a día desarrollan sus labores en bien de una óptima productividad. Desfilaron también su ambulancia, representando al área de salud ocupacional, así como a la delegación motorizada de seguridad patrimonial. Y no podía faltar el personaje que caracteriza a esta azucarera. Es así que La Cañita, junto a los niños que integran su Academia Deportiva de Fútbol y Vóley, acompañaron la delegación, demostrando la importancia de los programas sociales en el desarrollo de la comunidad. Escuchemos a los trabajadores de esta importante empresa, quienes manifestaron su alegría y orgullo por representar a sus áreas en el desfile cívico. La verdad, me quedé un poco sorprendido cuando me dijeron para salir a desfilar. Ya son hace como 16 años que no paso a desfilar a las fiestas patria, ya que salí del colegio y bueno, me siento un poco como si fuera un niño nervioso, porque después de años quedaba un desfile, pero a la vez orgulloso porque fiestas patria peruana. Me siento como un peruano orgulloso de nacer en este país y de poder representar también a mi área y sacar el pecho, como dice, por nuestro Perú. Ellos están contentos, ¿no? Felipo, salí a desfilar, ¿no? Y como quien también es como nosotros, como tenemos familia, para que nuestros hijos vean los videos, todo, vean como nosotros como padres también damos el ejemplo a nuestros hijos y salí a desfilar. Y también para que ellos se sientan contentos al vernos a nosotros salir a desfilar. Nos sienten identificados todos porque ver una algarabía tremenda, ¿no? Tanto no solo como nosotros, como trabajadores, sino como el pueblo general, que viene todos los años a acudir a ver a diferentes instituciones educativas, instituciones públicas, privadas, ¿no? A desfilar y como quien, ¿no? Demostrar el patriotismo que tenemos cada uno de nosotros y el orgulloso de ser peruano. Yo creo que es muy buena porque así también demuestra a todos nuestros amigos que nos visitan de diferentes sitios del Perú, porque hay muchos visitantes que vienen. También se van a llevar una grande, linda, este, un buen recuerdo, ¿no? De ver quizás a uno por primera vez a diferentes compañeros de trabajo, diferentes áreas, a salir a desfilar y demostrar que la empresa también está presente en este desfile patrio. Pesearle a todos los televidentes, a todos los amigos y hermanos sanjacenteños y de todo el Valle de Nepeña y a todos los amigos peruanos, unas felices patrias. También yo sé que este video se publica en el Facebook y a todos los hermanos que están fuera del país trabajando, rompiéndose el alma, como dicen, ¿no? Para salir adelante por sus familias en otros lados. Desearle un feliz, felices fiestas patrias. Siempre agradeciendo también, primeramente a Dios y después agradeciendo a la empresa, a pesar de todo lo que ha sucedido con el agua, todas estas cosas, pero la empresa nunca se olvida de participar socialmente del pueblo en San Jacinto. Y por eso es que nosotros estamos participando también con mucho amor, mucha alegría y eso es lo que vale para la unión y la unidad del pueblo de San Jacinto, señorita. Es algo bonito ver a los niños, a los niños, a las alumnas, a los alumnos, todos en general que se encuentran en este lugar. Y esto incentiva para seguir nosotros progresando y seguir trabajando también en nuestra labor de diario que lo hacemos. Nos da una alegría ver todo esto, señorita. Quisiera darle un mensaje primeramente a todos los trabajadores de Agroindustria San Jacinto. Siempre pensemos primeramente en Dios y también tenemos que pensar en la empresa y unámonos juntos para que la empresa progrese cada día más y tengamos una labor, un trabajo diario. Y los niños de esta manera también, ellos sean sustentados. Y los niños, los jóvenes, los adultos, participar en todo esto. Y es un ejemplo que la empresa Agroindustria San Jacinto está dando a toda la comunidad y en anexos también nos está dando. Nosotros somos un grupo de puro licenciado nomás y por eso es que, y con mucho amor y mucha alegría ellos también están desfilando. Ese es mi mensaje que lo puedo dar a todos. Adelante, sigamos adelante. Nos sentimos emocionados de representar a la empresa en este desfile y dado la fecha, la ocasión, nos sentimos contentos de estar participando en este desfile patrio que se está realizando acá en San Jacinto. ¿Cómo ha visto la expectativa, la participación también de sus compañeros para esta actividad? Lo veo con buenos ánimos, están contentos, están felices de participar porque es algo nuevo que está realizando la empresa y ojalá que todo salga bonito. El mensaje sería que todas las personas nacidas aquí en el Perú tenemos este fervor patriótico, ya que es una fecha especial celebrando un aniversario más de la patria. Desearle un feliz aniversario a nuestra patria y que vive el Perú. Me siento muy contento de participar en esta actividad que es una actividad que no solamente se practica acá, sino también en otros lugares por motivo de la independencia de Perú. Bueno, me parece muy bien de parte de la empresa que participe en estas actividades y así demuestra su compromiso con la población de San Jacinto. Bueno, que todas las personas se sientan felices de ser peruanos y que ese 28 de julio, cada una de sus casas, canten muy fuerte el himno nacional. Bueno, me siento contento por participar en este desfile, a representar a mi área de cosecha. Y bueno, ¿qué le diría? Que acá mis amigos mayordomos y compañeros de trabajo, también estoy orgulloso de participar hoy día, que es prácticamente por nuestro Perú. Desearle unas fiestas patrias a todo el Perú y por parte de la empresa de San Jacinto y de mi área que es cosecha. Pues todos debemos de participar, ¿no? Me siento muy contento, así me ves, me siento muy contento, ¿no? Acá con todos mis compañeros, siempre, no es la primera vez que participamos, siempre participamos, nos invitas y salimos todos, ¿no? Y es un ejemplo para la juventud sobre todo, ¿no? Que debemos de seguir y estar unidos todos, para así año a año dar un ejemplo a todo San Jacinto, ¿no? ¿Cómo nota también la participación de sus compañeros, de la Delegación de Seguridad Patrimonial en esta actividad? Bueno, ellos, junto conmigo, muy entusiasmados, ¿no? Siempre año a año venimos participando, con el empujo de todos ellos, estamos siempre activos a participar. Bueno, para hacernos más fuertes todos, ¿no? Debemos de participar, debemos estar unidos sobre todo, debe haber bastante unión, bastante unión entre todos nosotros, todas las instituciones, sobre todo, ¿no? Veo que está participando también lo de campo, fábrica, ¿no? Seguridad, la parte de administración, que es algo muy bueno, muy bueno para la población, sobre todo, ¿no? Para nuestro valle de Nepeña. Bueno, es muy bueno, es muy bueno. Como vuelvo a repetir, es un buen ejemplo, ¿no? Que así ojalá que otras entidades también se sumen, ¿no? Y estar cada vez más unidos. Pues, a esto, ya que viene que pasó el fenómeno del niño, debemos unirnos y participar todos, para que haya una buena, ¿no? Una paz y armonía, pues. Bueno, mi mensaje sería, pues, ¿no? Que sigamos participando en estas fiestas patrias, que se celebra todos los años, y, bueno, pues, paz y armonía para todos, para todas las familias aquí en San Jacinto, y a nivel del valle. Este año, Agroindustria San Jacinto sorprendió al público con una marinera interpretada por Eric Reina y Milagritos Balta, niños cultores de este baile nacional, quienes danzaron al ritmo del Hombre de la Caña. ¡Sí, señor! Cuando la caña está lista, es la hora de lo prenda, con su alma y con su fuerza, inicia la buena cosecha, con la mano en el machete, con el sudor de su frente, corta todo lo que puede, pensando siempre en su género. Es el hombre del mañana, el que día a día avanza, al que nada lo detiene, es el hombre de la caña. Es el hombre del mañana, el que día a día avanza, al que nada lo detiene, es el hombre de la caña. Y como es tradición, los caballos de paso cerraron con broche de oro esta actividad cívica, demostrando su compás de un andar suave y elegante. En estas festividades patrias, la azucarera reitera su compromiso de seguir trabajando con ahínco y dedicación por el desarrollo de esta tierra dulce. Escuchemos a Pedro Solís Guaita, representante de la Alta Dirección, quien hace llegar su saludo a toda la comunidad. Aprovechar la oportunidad para expresar un saludo por fiestas patrias a toda la comunidad sanjacinteña, de parte de San Jacinto Agroindustrias. Definitivamente, Agroindustrias San Jacinto es parte de la comunidad misma de San Jacinto, y este año se ha visto una participación activa, nuestro caballo de paso, que al final dan el colorario final, y un excelente espectáculo, los motorizados, y todas las delegaciones y representantes de las diferentes superintendencias que este año nos han acompañado en estas fiestas patrias. Autoridades, la comunidad en general, y nosotros como empresa privada estamos permanentemente identificados con el trabajo que desarrolla en beneficio de San Jacinto y todo el Valle de Peña. El día de avanzar al que nada lo detiene es el hombre de la caña es el hombre del mañana el que día de avanzar al que nada lo detiene es el hombre de la caña es el hombre de la caña que vive el Perú Felices fiestas patrias a todos los pebanos Felices fiestas patrias El día del Perú Adelante, sigamos adelante Felices fiestas patrias a todos Felices fiestas patrias Le desea Agriindustria San Jacinto y el área de cosecha ¡Gracias!